¡Suscríbete al canal! Tengo el grato placer de presentarles a continuación una nueva propiedad. Venimos con esa casa que usted está viendo ahí. Esta casa está ubicada en la República Dominicana, en Santo Domingo Este, en la zona oriental. Eso es cerca de la carretera de San Isidro en el residencial Amalia, detrás de la zona franca. Se trata de una casa que requiere ser remodelada o terminada. Quien compre esta casa, pues se le va a entregar su casa lista, preparada para mudarse de una vez. Y ya estamos en la parte frontal. Esta acá es la marquesina para dos vehículos. En esa marquesina tenemos la cisterna. Y más a mi derecha, pues aquí tenemos lo que sería el área de jardín y la galería de la casa. A continuación, pues vamos a ver algunas de las características principales que tiene esta casa. Por ejemplo, esta casa es de un nivel, tiene un solar de 190 metros de terreno. También tiene 120 metros de construcción. Es una casa que tiene tres habitaciones con su closet, dos baños, la habitación principal con su baño y la sala. Vamos a seguir. Esta casa, aparte de la sala, pues tiene su comedor aparte. Tiene cocina, área de lavado, una galería, una marquesina para dos vehículos. En la marquesina, pues tenemos la cisterna y al frente también tenemos el área de jardín. Esta casa, pues, pertenece a una empresa, a una compañía de construcción. No vaya usted a pensar que esta casa está en ruinas o que está abandonada. Nada de eso. Esta casa, pues, está terminada en un 80%, por lo que resta un 20% que puede ser terminada en poco tiempo. Así que, si a usted le gusta esta casa y usted la compra, pues, a usted se le va a entregar una casa terminada, preparada para vivir en condiciones óptimas. Así que, está en proceso de terminación. Necesita ser terminada y luego entonces entregada para que usted pueda vivir en ella. Estamos hablando claro, diciendo las cosas como son. Usted va a comprar esta casa, pero no es usted que la va a terminar. A usted le van a entregar su casa lista para mudarse. Y esto que usted está viendo ahí es el espacio que corresponde a la sala. Mira acá, otro ángulo, una sala amplia. Lamentablemente, en este video no vamos a ver lo que son las habitaciones, baños y clósetes. No hay condiciones físicas que se puedan mostrar ahora estos espacios. Si a usted le interesa esta casa, usted hace una cita y venimos y le mostramos la casa en persona y usted ve todos los espacios. Si usted me preguntara que en qué tiempo se le podría entregar a esta casa, pues, yo le diría que eso va a depender del acuerdo a que usted llegue con la compañía constructora. Ese tiempo podría ser 30 días, 40 días o 60 días. Todo depende al acuerdo que usted llegue. Y mire acá, ese espacio corresponde a lo que es el área del comedor de la casa. Resumiendo, pues, esta casa tiene su título. Es una casa que está ubicada en un área residencial. Tenemos facilidades de financiamiento. El tiempo de entrega va a depender de usted, pero podría ser unos 30 días, 40 días o 60 días. El precio de esta casa es como sigue. Miren, esta casa tiene un precio de unos 83,760 dólares o su equivalente en pesos dominicanos. Claro está, eso va a depender de la tasa del dólar del día en que usted compre esta casa. Usted la puede separar con 125,000 pesos. El inicial sería un 20%, unos 16,752 dólares o su equivalente en pesos dominicanos. Y mire, ya estamos en el espacio que corresponde a la cocina. Una cocina amplia. Mire acá, el área de la despensa. Y en esa puerta que usted ve ahí, detrás de eso están las habitaciones. Pero no la vamos a mostrar en el día de hoy. Si usted requiere más información sobre esta casa u otra de las propiedades que vendemos, dejamos en pantalla dos números de teléfono, a los cuales usted puede llamar directo o vía WhatsApp. Y nosotros le daremos todas las informaciones que usted requiera. Al igual, si quiere ver esta casa, usted nos llama y nosotros se la mostramos. Y ya para finalizar, queremos animarte a que te suscribas a nuestro canal Inmobiliaria Brito y Asociados. Eso es en el caso que no lo hayas hecho todavía. Luego, puedes activar la campanita de notificaciones. Y así, YouTube te va a enviar un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad. Te invitamos también a que nos sigas en Facebook y que compartas este video o el canal en tus redes sociales. Apreciados amigos y seguidores, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Se despide de ustedes Rafael Brito, de Inmobiliaria Brito y Asociados. Será hasta la próxima. Bye, bye. Les dejo un grupo de fotos. Les dejo un grupo de fotos. Les dejo un grupo de fotos.